¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo se la había encargada a Santa Claus y dije, ¿será que me la va a traer? Y pues creo que ni dormir esa noche como viendo según en la ventana, porque mi mamá me decía que pues Santa Claus llegaba en su trineo, ¿no? Y pues yo buscando el trineo, la verdad es que nunca lo caché. Como que una vez lo escuché, pero no lo vi. Entonces, antes de que amaneciera, yo fui y cuando bajé las escaleras, el árbol estaba como justo al frente de las escaleras, pero al fondo, y veo una cajota y dije, wow, ya llegó la casa, por fin. Y entonces bajé y pues abrí esa cajota y fui muy, muy feliz con ese regalo que tenía tantas ganas que me traje a la Santa. ¿Qué es lo que más extraña de Navidad? ¡Ay, Dios mío! Pues a mi mamá, número uno. A mi hijo. Este, y pues bueno, mi mamá significaba reunir a mis cinco hermanos junto con mis sobrinos y que era las Navidades, el mero 24, todos éramos como 30 personas, porque mi mamá nos reunía mucho, pero ahorita pues ya cada quien, somos seis hermanos y cada uno pues hace su Navidad, ¿no? Con su familia, que ya tienen su familia a su vez cada uno. Y yo me reúno con un par de mis hermanos y con mi hija y estamos ahí la Navidad, pero sí es, es, es una fecha complicada. La verdad que desde que mi mami partió con el Señor ha sido difícil, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero, pero bueno, tratamos de, de, de contar las bendiciones y de no, y de no pensar en lo que no hay, porque si no, pues te vas, te vas para abajo. Te entiendo tanto. A mí me pasa igual. Te entiendo tanto. Y mi mamá que partió un diciembre. Y mi mamá que era loca con la Navidad, porque esa era como su alegría. Ella desde, desde verano pensaba y diseñaba en su cabeza cómo iba a ser el árbol y era como el evento más importante de su año, era Navidad. Y, y obviamente sí son uno de esos momentos que tú dices, wow. Y era como, como tu mamá me atrevo a decir en ese sentido, porque era el pilar. Me atrevo, sí. Que unía a todo el mundo. O sea, era como esa, esa pega que, que los arropaba, una soga que los agarraba y que todos estaban juntos. Y eso se extraña. Y éramos tan felices y a veces no, no contábamos esa bendición porque era tan cotidiano. Porque ella existía, porque ella estaba. Yo creo que la gente, de verdad que tiene la bendición de tener a su, a su madre, a su, a sus padres, es valorarlo, ¿no? Porque a veces nos ponemos a, como decimos en mi país, a aguitarnos por cosas que, 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 que son tan banales o que son cosas que, pues bueno, sí, trabajándolas las consigues. Pero el, el regalo de Dios, de tener a una madre es, creo que es la mayor bendición del mundo, ¿no? Y bueno, todos tenemos nuestro tiempo en la vida y nuestro, nuestro ciclo se cumple. Pero bueno, cuando no, este, cuando no, no ha llegado el ciclo de tu mami, valórala porque creo que es algo que, que es un regalo divino y hay que disfrutarlo hasta, hasta el final. ¿Te faltó algo por decirle? Ay, pues yo creo que sí, que me hace mucha falta. Ya no le pude decir, mami, me haces falta, pero, pero yo sé que ella, yo, yo la verdad era su consentida. Y, y, de los seis, soy la más chica y yo, eh, mi papá murió cuando yo tenía tres años. Entonces ella me protegió, me cuidó, me, me, me ayudó a lograr estar en donde estoy, en mi carrera, me apoyó, creyó en mí. Y ella se realizó en mí porque ella quería ser artista y ella, pues, pues por sacar a sus seis hijos adelante, pues no, no, no. Se casó muy joven, era hermosa, bellísima, tenía un cuerpazo, una cinturita chiquita de aquellas épocas así, pero cinturita divina. Y se realizó en mí y siempre me apoyó. Adoraba a mi hija Sofía, era su adoración, su, su consentida. Igual mi hija, pues es, siempre guarda muy, muy bonitos recuerdos de mi mamá. Tú comentaste que una de las cosas que más te hacía falta en Navidad era estar con el Manuel. ¿Lo vas a poder ver esta Navidad? Pues, eh, estoy en eso, justamente estoy en eso. Espero que, no sé si tengan planes de viajar. De hecho, justo eso se lo pregunté a su papá ayer, pero no, no me ha respondido. Yo creo que me contestará en estos días y, 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 pues si se lo lleva de viaje, pues lo veré antes. Pero sí, el hecho de sentar en una mesa en Navidad, por ahora todavía, pues no, pero bueno. Para allá vamos, con el favor de Dios, en su momento. Este fin de año te la pasas trabajando, después de unos seis años, que todavía has tomado esa fecha para no, no trabajar, sino enfocarte en otras cosas. Pero ahora, trabajas y, señores, qué tremendo concierto. Cuéntanos tú. Sí, vamos a estar presentándonos en, en la ciudad de Miami, en, en las fiestas de año nuevo de, de la ciudad de Miami. Eh, vamos, voy a cantar y estoy muy agradecida con, con la ciudad de Miami que me hayan contemplado. Soy la única mexicana que va a estar ahí cantando. En el Bayfront Park, si están en Miami, pues, por favor, no dejen de ir. Va a estar buena la fiesta, va a haber música, este, fuegos artificiales. Ya saben cómo se pone ahí, eh, eh, en ese lugar la, la fiesta y la gente llega en sus barcos, o caminando, van a ver muchos artistas, se van a presentar. Así que, pues, es una fecha muy linda para festejar. Y, y sí, después de casi siete años de no trabajar en año nuevo, decidí aceptarlo. Eh, porque es un, es un evento que me llama mucho la atención. Yo amo esta ciudad, amo Miami, me han recibido, me han acogido, eh, de una manera muy linda. Es una ciudad que para mí es un oasis, es mi terapia. Es, yo piso este lugar, esta ciudad, y me siento tranquila, me siento relajada, me siento libre, me siento con una energía muy bonita. Entonces, creo que es una muy linda manera de festejar el inicio del 2023. No, chulísima, chulísima. Eh, tú tienes 24 años de carrera. Señores, 24 años. Yo me acuerdo cuando hacías novelas. Sí, sí, cuando tenías esa energía. No la tengo, yo te invito a mañana, mi amor, así como tú. Sí, sí, ¿verdad? Son tres minutos, el musical, mi amor. Yo no voy a ir, sí, diez segundos. Ya, pues, a mí hay que recógeme con dos placas y botar. Oye, 24 años de carrera, y tú te sigues reinventando. O sea, y tú estás con lo que, tú estás en OnlyFans. O sea, en todo a un lado. Sí, es, en OnlyFans, que gracias a Dios me han aceptado muchísimo mis fans con esta plataforma, con contenido exclusivo, súper cuidado, nada explícito, pero sí muy especial para toda la gente que se suscribe a mi canal. Sí, porque hay mucha gente que piensa que OnlyFans son cosas, son los desnudos, y no. En este caso no los hay, solamente hay cosas muy sexys, con conceptos muy lindos, que hemos planeado con el equipo de trabajo que yo tengo, y es un material exclusivo para mis OnlyFans. Oye, y tú como actriz, ¿te atreverías a hacer un desnudo en una película de Hollywood? Una cosa así como... No, no creo, ya a tus alturas, si no me atreví de ahorita ya no me voy a atrever. No, 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 no. Pero con ese cuerpazo, tienes que darnos los trucos. Ay, sí, obvio, los con The Tips, te digo que va a salir mi línea de suplementos el próximo año. Naturales, totalmente. Naturales, que van a ayudar a bajar de peso, a tener buena digestión, a limpiar el colon, a controlar el apetito, este, y a quemar grasa. Entonces, quiero sacar una línea amplia, amplia, pero ahorita vamos a empezar con estos, con cinco productos, y estamos trabajando en más, pero ya están por salir, ya se mandaron a fabricar, estuve pendiente de cada ingrediente, de cada producto, los ingredientes que fueran los que a mí me han funcionado, y estoy súper contenta, súper, súper contenta. Entonces, para uno enterarse, te puedes seguir en las redes sociales. En mis redes sociales, ya, ya, cuando estén los productos listos, les daré la página donde pueden encontrar los productos, que también estarán en puntos de venta, y obviamente, pues, se los haré llegar para que me puedan estar en el rato. Mucha, yo necesito, yo necesito, sin ponerte en compromiso, claro, que tú me ayudes, porque que... Hagamos un challenge 2023, tú te vas conmigo para el gimnasio, te tomas mis suplementos, me haces caso en unas cositas de la dieta, y nos fuimos. ¿Serio? ¿Serio? Y te vas a volver adicta al ejercicio, no sabes qué terapia más rica. ¿De verdad? Te lo juro, es que no te han sabido decir cómo hacerlo. Eso. Yo creo que te ponen ahí como loca, serán ser así, y tú dices, no, no más. Eso va a estar al rojo vivo. Vamos a hacerlo, vas a ver, ese es mi challenge, vas a ver. Tenemos que empezar antes que acabe el año, para que empecemos bien. Ok, para cerrar, el amor, sé que estás soltera. Estar soltera, está de moda. Ah, no, ¿verdad? ¿Por qué se nos ha soltado la pelota y así? No, pero yo aplaudo a mis amigas. Ah, bueno. Ojo que, ajá. Te voy a decir una cosa, que desgraciadamente ya aprendí a estar conmigo misma. Bueno, no desgraciadamente, qué padre, aprendí a estar conmigo misma, porque yo no sabía estar sola, y por eso me la regaba, y la regaba, y la regaba, y la sigue regando. Entonces, pasa lo último, que ya, pues todos sabemos que pasó una cosa terrible, este, caigo, y dije, no, a ver, un momento, Ninela, a ver, aquí, alto, vamos a ver qué está pasando aquí. Tienes que empezar a ver los focos rojos y hacer, no, y hacerle caso a los focos rojos. Porque tú eres muy emotiva, tú te dejas llevar por el impulso. Yo creo que soy una persona noble, me considero una persona noble, una persona muy emocional. Soy como artista, somos sensibles, nos dejamos llevar por el feeling, por la sensación, por la emoción, y bueno. Pero total, ya llevo un año, tres meses sola, aprendí a estar conmigo, me siento tan a gusto, me siento muy bien, me siento tranquila. ¿Qué descubriste de ti, Ninela? Porque a veces uno tiene que... Que no pasa nada estar conmigo, que no pasa nada si estoy yo solita, puedo disfrutar lo mismo, una playa, unas vacaciones, estar en mi casa, una película de Netflix, puedes disfrutar lo mismo y sin estarte peleando con alguien que a lo mejor no es una persona correcta para ti. Y entonces ahora conozco una persona y al primer foco rojo, primer cosa que no me gusta, desaparezco. Entonces va a ser más complicado, pero bueno, si está por la persona que se tiene para mí que es la buena, yo me daré cuenta, porque ahorita ya estoy en cero tolerancia de las cosas que no quiero en mi vida. Estás clara de lo que no quieres estudiar. Que eso es muy importante, conocerse, ¿no? Y eso me imagino que lo lograste después de este año de autodescubrimiento. ¿Qué fue lo más grande que cambió en ti? Aparte de darte cuenta de que está bien que estés sola. Hubo algo en ti que cambió, que dijiste, tú sabes que, no sé, ya no voy a permitir que me hagan esto, ya no quiero ser esto, no sé. Sí, ya no voy a permitir que me utilicen, que utilicen lo que yo he creado en 25 años de mi vida, de trabajo, llámese nombre, posición, fama, este, porque pues muchos hombres se acercan a lo mejor con la intención de, ay, mira, ya me puede servir para esto, y no, y yo con esto me puedo conocer a tal, y puedo, y pueden tener sus cosas y todo, pero siempre están viendo a ver qué pueden conseguir, ¿no? Y ahí está esta, pues como que están acomodadas, tienen sus cositas, no. O sea, ya yo necesito una persona que esté a la altura que yo estoy, tanto económicamente o mejor, para sumar, y no para que necesariamente, ay, dame, dame, no, pues si me da, pues sí, qué padre, porque también ya estoy en una edad, ¿qué? Estaría padre que me, no, yo no sé lo que es que me mantenga un hombre, o sea, no sé lo que es, no sé lo que se siente. Entonces, si se da, pues estaría increíble, y si no, pues trabajar juntos y tener un patrimonio juntos, y que me ayude a crecer a mí, y ayudarle a crecer, no estar con celos, enfermizos, con toxicidades, con cosas que, que te, que te roben la paz. O sea, yo quiero una persona en mi vida que me ayude a mantener la paz que tengo, o a mejorar. Si me la va a quitar, que le vaya bien. Pero eso es lo más importante, la paz de uno que uno tiene. Es que la paz no es negociable. Mi paz no es negociable. ¿Tienen una, una estrella de David? Sí, mi mamá le encantaba, le encantaba. Ella tenía su estrella siempre, hasta el día que partió. Mi hermana Greta se la, se la quedó, y yo así. Greta, vamos a hablar, ¿no? Se agandalló la estrella de David de mi mamá, y, y bueno, yo me compré esta en Israel cuando fui, este, y la traigo, pues, recordándola ahí. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Sí. Y su, su fe en Dios, su fe en Dios. Tú eres cristiana. Sí. Sí, ella me... ¿Alguna vez te ha, ha tenido conflictos entre tu fe, lo que tú sabes que dice la Escritura, y algo que te ha pasado en la vida? Pues yo creo que todas las personas, ¿no? Yo creo que aquí el único que viene a esta tierra sin cometer un pecado, se llama Jesucristo. Todos somos pecadores, y creo que todos los días tenemos que hacer una recapitulación, y pedir perdón a Dios todas las noches, y todos los días pedir una oportunidad de tratar de ser un poquito más como, como Él quiere que seamos. Y es una carrera donde vamos a fallar, y fallar porque la Biblia lo dice, que no, que todos somos pecadores, pero Dios es bueno, y en su gran infinita misericordia, Él nos perdona, nos ayuda, nos tiene paciencia, y ese amor de Dios es el amor más hermoso que a mí me encantaría que la persona que llegara a mi vida amara a Dios, porque si lo ama a Él, va a ser un amor más bonito y más transparente para mí. Y me encanta, es que nos dé siempre la gracia, ¿no? Para seguir, para seguirlo a Él. Y en Él, gracias. Hombre, gracias a ti. De verdad, qué linda entrevista, te lo agradezco muchísimo. Igualmente. Si algo quisieras agregar, saludar a nuestra gente, ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad a toda la gente hermosa, que pasen unas fechas muy lindas, disfruten a su familia, si tienen a su mami, abrácenla, papáchenla, respétenla, ténganle paciencia, háganle caso, porque la mamá siempre tiene la razón, déjenme les informo. No nos damos cuenta un poquito tarde, pero siempre tiene la razón. Así que les mando muchos besos y feliz 2023, que Dios los bendiga y estén pendientes de los productos del bombón asesino que van a hacer para su bienestar. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.